Gracias por ver el video. Gracias por ver el coche este. Ese coche está muy chulo. Se levantó de caballito y todo. Venga, vamos para vos. ¡Eeeeh! ¡Se ha liado! ¡Se ha ido, qué cabrón! ¡Se ha quitado! Venga, que la Liebre se ponga en adelante primero. Bueno, que a la que nos va a caer. Ahí hay un coche por los aires. ¿Has salido por la valla? La he clavado, bro. Me han pegado una hostia que... No hay clavao, chaval. Está, está mal. A ver, quiero ver la repe de eso, tío. Madre, un fusil ahí, ¿dónde estás? Pero escucha, 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 escucha. ¿De qué vas? Inapropiado de la rueda. Vamos a empezar, que es que en Legends creo que va a ir incluso más lento que el Jetta. Que incluso el Jetta. O sea que vamos a darle ya. Venga, pues que pase el Forb. ¿Has tirado en la izquierda? Qué acoso, tío. Cuando llegáis ya salimos, ¿no? ¿Y en la izquierda? Uno, dos, tres, dos, dos. Fijaos a 25 segundos o así del Relative, salimos. Pero entre nosotros también lo podemos guardar. ¿Para ahí? Sí, pero... Por supuesto. Es mi día, estás parado contra el muro. Oye, ya están saliendo delante de nosotros los negros, tío, haciendo trampas. Y van con nosotros, ¿no? Sí. Yo voy por los blancos. Vale, vale. ¿De coña? ¿O sea que pasáis solo dos negros? 25, ya. ¿Y el otro negro dónde está? Vale. Ah, no me voy de solo. Ahí lo tenéis ahí detrás, ¿eh? Lo pillaréis antes a él. Si no me la doy, claro. Qué buena, qué buena. La acabo de ver. Que es buenísima. Es buenísima. ¿Este que está aquí parado? Tú basta, tú tira. Si subí del... Yo te defiendo a ti. Claro, claro. He hecho un pequeño atajo. Qué cabrón. Qué buena, José. Qué pocos, tío. Vale todo, ¿no? ¿Habéis dicho? Por supuesto. Eres más listo que los demás, tío. No, que te voy a empujar un poquito para que tires más rápido. No sabe. Emilio. Nah, es que no se puede atajar, tío. A ver. Emilio, ¿te vas con nosotros? Aquí... Sí, claro. Emilio es nuestra... Es nuestra libre. A la que hay que... Yo estoy de guardaespaldas. ¿Tú de qué color eres, José? Blanco. Excediste los límites de pista. Y yo tengo que reventar a... ¡Eh! Dale, dale. Guaya vida. Vale. Vale, dale. Uh, mierda. Hostia. He visto un John DL por ahí con el cerco, tío. Este coche... Es la primera vez que lo cojo. Continúa. A su derecha. ¡Upp! ¡Cata! Al atrás que no se nos va a cerque. Dale, tío. Tú tiras, Pedro. ¿Vale? Puto, madre. No tiro yo. Pero te sento aquí a Frank. Vamos. Tienes que espabilar, hombre. Y tú tranquilo, Emilio, que yo no te voy a dar, ¿eh? Sí, sí. ¡Ataja, ataja, ataja! Tú atajas. Sí, sí. Tú puedes atacar. ¿Yo? Uno menos. Pues sí, tío. Pero tú, si no has mirado ahí, ya me ha dado. Ahí ya me ha dado. A otro, tío. Pero otro, tío. Y pensaba que era... Joder, pero ya está de aquí. Me ha dado la mínima que te dejó de la, eh. ¡No! ¡He entrado! Menos mal, que casi me iba a jugar, eh. ¡He entrado, chaval! Cuidado, cuidado, Emilio, que he tromptado solo yo. que le mato yo sin querer, corre, corre Esta es buenísima Voy, 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 que voy en ciclo Vale, vale ¿Ha volado? Ha volado, ha volado Da igual, da igual Hijoputa Mierda, me quedé clavado ¿Y dónde está? Corre, tú vas con él, Cata Va, va, va Se va uno, eh Ok Auto detenido pista A tu derecha No me fío de nada, el man es que va a venir volando Ahí estamos jugando con el Frank como una pelotita Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante, dátelo Derecha, derecha, ahora ataja Ataja a mil y me cago contigo Sí, y ahí hay mucha diferencia, eh Lo iré más rápido por aquí Cuidado con ese Cuidado con ese Buena, José Buena, 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 Cata, buena Me ha gustado, eh Sí Buena, buena, buena Emilio Vamos, vamos, vamos Mane, 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 mane Tira, tira, mane Vamos Hijo Coi Esto de ir con una roa de fórmula A, tío Cago en Tío Pa' girar y pa' dar con la leva buena Ya ves Mame, era Mame, era Y también tengo el Autogra Bueno Yo creo que a mi me das manos redondas y no sé llevarlo No tengo la boca Hostia Madre mía Va de la boca I, bolo No, no, no Este es demasiado fácil No Es muy fácil, esto es que se corre mucho Habéis pasado, tío Claro, pero mola Ahora mismo está aquí No, no, yo contigo me lo estoy pasando bien Sí, yo también Eh, dale a este un toque No puedo Venga, va, Emilio, ¿puedes salir ya? Vale, vale Ya está, ya está Ya lo veo Venga, va, te dejo salir, Emilio Y si no, no tiene gracia alguna Va, espera, espera, espera Dejar salir a Emilio Ahí, venga, va Tiramos ¿Y otro fort? ¿Y otro fort? Eh, perdón Manes Tira, José, tira, tira Bueno, o sea, manes, ¿qué quieres, tío? Te encontré en la puta curva Manes, tío, como la digas, manes Escucha, ahora zumbale en la recta, eh Ya, 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 ya Vamos a poner Mierda Va uno, eh ¿Pero dónde es? Autodeteneo, tira A la policía ¿No se ha salido mal eso? ¡Qué pabrón! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, 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 vale Venga, Frank Venga, Frank Fuera el mapa, afuera Fuera el mapa, vamos Jajajaja Esa es Exo de puta Entrenado en la izquierda Escucha, si pisas en Brake, te empujo, eh Si no, revientas el motor Todo lo que me quedo, Iván, tío No soy de puta Venga, Juan, ¿verdad? Ahí va, ahí Espérate, dice que ahora le vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fran, Fran, refaunea, Fran, refaunea ¡La ha caído solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guapa! Voy, voy, voy ¿Dónde está? Hostia Que no le doy ¡No le he dado! ¡Ah, no le hemos sacado, tío! Cuidado, cuidado Madre mía, el coche volador Me ha pillado parado, tío Tú tira, tú tira Que yo me... No, sí quedo esperando parado No Hostia, ¿y el Frank? ¿Salió? Me cago en la puta Bueno Bueno, no consigo Si va a pasar un... Un pedos pa' jodernos a... Pa' que joda a Emilio Hemos ganado Los pedos negros tenéis que ir a fuego, pa'lante Juego Pensad que llevan pa' dentro Y yo voy a estar aquí pa' que no lo hagáis Es peor que si me empuja se me gira el coche ¡Jaja! 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 Como si fuera a... Pa' conservar la vida Vamos, 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 vamos ¿Dónde está? ¡Ve a carta que te va, Klaus! ¿Dónde está Emilio? ¡Hostia! ¡Hostia! A un minuto ya, tú! ¡Jaja! ¡Pues tú sigues el José! ¡Pues tú sigues el José! ¡Sí, sí! Y Juan B va detrás mía ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Sí, Juan B! ¡Tú tira, Emilio! ¡Tú tira, tú tira, tú tira! ¡Tú tira! ¡Va, chaval! ¡Va, chaval! ¡Cómo va la puta P2 aquí! ¡No me quiero ni imaginar la de NMT1! ¡Hostia! ¿Qué me ha pasado por debajo? ¡Hijoputa! ¡No, tío! Estaba un poco dormido ahí ¡Que viene Pedro, eh, José! ¡Es demasiado lento esto, tío! ¡Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo! ¡No puedes hacer nada, bro! ¡Te va a reventar! ¡Cuidado, eh, Emilio! ¡Sí! ¡Así sí! Lo veo, ¿no? ¿Qué tienes detrás? Es que... Sinceramente, en plan... Te podías quedar... ¡Mirad! Y hacer esto todo... ¡Bueno! ¡No! ¡Mapiave, cabrón! ¡Con perfecto por ahí un coche volando! ¡Hostia, qué volcado! Voy a... Voy a matar a los otros, tío ¡Tú, te voy a dar un vuelo a ir! ¡Me voy a dar un vuelo a ir! ¡José, José! ¡Me voy a dar un vuelo a ir! ¡No, no, no, no! Reinicia, reinicia! ¡Al enemigo ni agua! ¡José, tío! ¡Reinicia! ¡Yo acabo de reiniciar! ¡Yo estaba volcado también! ¡Eso, perfecto! ¡Claro, tío! ¡Pero yo también! ¡Verdad, tou! ¡Vamos, huevillo! ¡Tira, huevillo! ¡Tira, huevillo! ¡Tira, huevillo! ¡Tira, huevete! ¡Tira! ¡Madre mía! ¡Este Tug se me ha subido encima! ¡Mierda! ¡Me quedé atascado aquí! ¡Vamos, huevete! ¡Estoy descanado, eh! ¡Bien! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡He has explicado esto! ¡Hierla önceda piso! ¡Madre, ese como viene, tú! ¡La barrera china! Lucas por donde va a 40 segundos nos están jodiendo los cabrones estaba con el matándole todo el rato pero yo que se era literalmente abuso a mí tú tienes que llegar estamos fran aceleró vamos ahora que es para que le toques joder que no tío que me da pena como que te da pena mira dónde está frank tú crees que yo voy vete ya ya un puerto recto 10 estás encanao por la izquierda principal mal es tu vaso a ver dónde está emilio alguno se acaba de la negra por el marcha atrás ya verás emilio vamos dónde está yo claro 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 dónde está que le tiene ahí toma venga a la verga aquí tendrá haber sido con fran frenado en la izquierda frenado en la derecha autodetenido detenido madre mía que desastre por derecha circular por izquierda y ya la 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 por el claro yo voy a ayudar a mil el está mil y Tío, tío. Es que va a un muñagante, tío. Va a matar a Fran. Yo estoy con Emilio. Matad a ti. Me cago de pie, con su suerte. Me cago de pie. Mierda que trompeo yo soy. Dale. Pasame Emilio. Dale Emilio, dale. Joder, me cago en ti. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Tío, quería ver... ...bloquear la carretera. Vale, idea. Pero ¿sabes qué, Cata? Sabes que ahora tengo a Fran detrás. Aún en izquierda. Izquierda libre. Toma por derecha. Cata, no me deja pasar, ¿no? Eh. ¿Tú de qué vas? Híjole la gran puta. Bien, bien, bien. Sigue, Emilio, sigue. Madre mía, me he encontrado a Manel de cara. Sigue, sigue, Emilio, a tope. Buena, buena. Están los negros volando. Muertes a los negros, muertes. Yo soy racista, pero que lo haces por culo. ¡Oh, Emilio! ¡Oh, Emilio! ¡Oh, Emilio! ¡Oh, Emilio! Ahí estoy yo, José. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena! ¡Ostia, que está Fran aquí! ¡Izquierda! Porque me han dado una vuelta, hay 30 minutos, chaval. Ya lo flaco, cojo. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Bueno, me he perdido todo el sentido de... la oculta. ¡Eh! ¿A dónde te vas, tío? ¡Mierda! ¡Zumba! 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 ¡Oh, Dios! ¡Zumba! ¡Hostia! ¡Perfecto! ¡Lo he hecho perfecto! ¡Ah, no! ¡No, he dado a Emilio! ¡He dado a Emilio! Tienes que reiniciar, Emilio, tío. Te has quedado dentro, ¿no? ¿Quién la ha ganado? ¿Emilio? No. No, no ha llegado. ¡Emilio ha reiniciado! ¡Me cago en la puta! ¡Matar a Frank! ¡Venga, Frank! ¡Venga, Frank! ¡Matar a Frank! ¡José! ¡Juanpe! ¡Eres la única opción! Y... Iván también. Sí, pero es que está muy cerca de meta, tío. ¡Voy por detrás, eh! ¡Voy por detrás, eh! ¡Matado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hostia! ¡Venga, chavales! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está la pata de arriba! ¡Eh, mi derecha! ¡Mi derecha! ¡Fran, conmigo! ¡Está Frank aquí! ¡Claro, si se acaba de matar yo! ¡Pues me ha adelantado! ¡Aquí en la recta! ¡Cuidado! ¡Al principio! ¡Hay que reiniciar, hay que reiniciar! ¡Anda por lejos! ¡Matar, no matarlo! Tío, la recta es que es imposible para los payasitos evitarlo, tío. ¡Hostia, que de humo! Yo voy, no sé a quién doy, pero doy a alguien, eh. ¡Toma por derecha! ¡Tía, Frank! ¡Eh! ¡Aquí lo has jugado a los bolos ahí, tú! ¡Le he dado a Frank! ¡Dios! ¡Dios, chaval, ahora! ¡Venga, Pedro, le he dado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ponerme bien, ponerme bien! ¡Equipo! ¡Equipo! Te intento dar, te intento dar. Te doy yo, te doy yo. Bueno, no sé. Si no te da o reinicia, que yo voy ya con él a ayudarle. Tío, veo un problema. Pobre Frank, tío. Alineación inapropiada. Veo un problema de esto y es que si yo reinicio, estoy detrás de Frank y le mato, ¿sabes? ¡Claro, tío! Es lo que pasa. Claro. Vamos a reiniciar todo y que se pongan delante de los otros. Espérate, vamos a terminar esto ya, tío. Claro, que estamos llegando. A no ser de que el panel le esté. Para defender a Frank, tienen que ir a Facebook en negro con Frank. O sea, que si no... Pero están maledas delante con Emilio, ¿eh? Vale. Emilio no puede cruzar dentro, así es el cago. ¡Dios, tío! Yo tengo aquí a Emilio. ahora ahora sí ahora sí que me fui a la verga oye soy cuatro contra tres no lo que he pensado ha hecho porque yo estoy pasando por la recta de meta pero le doy a reiniciar y me salgo en boxeo bueno ya he llegado a la meta es que cabrón y cabrón y cabrón es una tira tira no a vuelta a reiniciar me encanta a mover milio a cabalame que hago en la puta y y y y y y y